Pues yo me apunté a este máster porque he tenido un cambio de trabajo. Dentro de mi empresa he pasado de la dirección comercial a la dirección de compras y logística y bueno, consideré que era un cambio sustancial y que era importante para mí formarme en este sentido. Entonces confié en Fundesem. Somos un grupo de nueve personas y creo que entre todos lo más importante ha sido enriquecernos entre nosotros, conocernos, conocer diferentes empresas, el que se nos hayan abierto puertas a otras empresas y conocer cómo se está trabajando en otros ámbitos y en otros sectores tan distintos al que yo estoy actualmente. Yo he estado muchos años en el área comercial, concretamente como directora comercial y la verdad es que ya tenía ganas de un cambio y un nuevo reto. Ahora estoy delante de un puesto de nueva creación que no existía mi empresa. Es un reto súper interesante. Yo llevo toda la vida en la misma empresa, con lo cual a mí me encantaría terminar en mi empresa. Ser posible pues hombre, en un puesto como este, bien reconocida.